Reiterar el agradecimiento a la señora Pagin por la claridad de su exposición y por el detalle de las medidas que hacía expuesto. Yo quería ser muy breve y quería incidir en dos cuestiones que ha planteado, una relativa a lo de S10, el de la reducción de las desigualdades, y la otra más transversal, que tiene que ver con la justicia medioambiental. Respecto a la cuestión de la reducción de las desigualdades, quería encadenar con la portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra, teniendo en cuenta, además de la brecha de género, toda la brecha que tiene que ver con discriminación étnico-racial y migratoria. Y simplemente voy a proyectar dos imágenes, que son las del muelle de Arguineguín y las que hemos podido ver en Cañada Real. Como hay determinados sectores muy específicos de la población que están atravesados por un eje étnico-racial y migratorio, en el caso de Cañada Real, población gitana, población migrante, y en el muelle de Arguineguín, una situación de crisis humanitaria con campamentos que ya sabemos todos la situación que tienen allí poco... Bueno, poco halagüeña, por decirlo de algún modo. En cuanto al objetivo que tiene que ver con la justicia medioambiental y precisamente con los fondos Next Generation y los fondos de resiliencia europeos, ahí sería importante no dejarnos de lado la cuestión de la economía social. Si bien se ha reincidido bastante en la economía verde, por un lado, y la economía digital, vemos que la economía verde y la economía digital pueden generar nuevas brechas de desigualdad. Y especialmente yo quería hacer hincapié a la hora de negociar los presupuestos con la Unión Europea, la importancia de la economía del bien común, precisamente como un paradigma que supera esa relación o esa dicotomía entre lo público y lo privado y cómo se condiciona precisamente el crecimiento económico de toda una sociedad a su inversión en proyectos sociales y evitar un crecimiento, digamos, que evite el proceso monopolístico, ¿no? Y que precisamente la economía digital, tenemos claros casos que está cayendo en esos errores. Y con esto reitero las gracias.